Hola, soy Orlanda Jaramillo, profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y que estaré acompañando la maestría en Ciencia de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad en el tema relacionado con la biblioteca pública. Especialmente vamos a trabajar allí, a la biblioteca pública, como un lugar para la formación del ciudadano, para estar como espacio vital, porque la biblioteca pública desde tiempo atrás, especialmente en el contexto colombiano, se ha caracterizado por ser un espacio que no es neutro, pero que contribuye a la neutralización de los conflictos. Desde ese ofrecimiento de servicios, programas y el mismo espacio como un espacio para estar, que convoca a toda una comunidad sin exigirle nada a cambio y en contraprestación darle todos sus servicios. Vamos entonces a compartir este espacio articulado también con los problemas de la memoria y como la biblioteca entonces también es un espacio para hacer memoria y de memoria. Hola, soy Jaime Bornacelli, también estaré con ustedes en este seminario. El seminario en síntesis tiene tres momentos. Un primer momento de conceptualización y contextualización, en el que vamos entonces a explorar los conceptos sobre biblioteca pública y lo que han dicho algunos autores y teóricos acerca de la biblioteca y como lugar de sociabilidad, lugar para construcción de territorios y como un lugar para estar. En otro momento lo que haremos es como la reconstrucción histórica, ¿cierto? De cómo las bibliotecas han ayudado a indicar esos territorios, esas construcciones de paz, es decir, para mirar las experiencias concretas. Y un tercer momento lo que vamos a hacer es instalar una pregunta que nos permita ilucidar cuál es el lugar y cuál es la biblioteca que necesitamos para la reconstrucción, para la reparación y para reescribir futuros posibles en las ciudadanías y en los territorios. Los invitamos a consultar más información sobre la maestría en ciencia y la información con énfasis en memoria y sociedad en la página de la escuela bibliotecología.uda.edu.cu